Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Empezamos aquí a grabar una partida Team vs Team, en lo que es Warfame, me encuentro que hay que comunificar y al resto del clan. Saluden, Gustavo. Aquí estamos, Gustavo. Daño, jugando en estándar. Ya me matan. Tranquilo, tranquilo. Otra vez, Gustavo. Hay que concentrarse, vamos, 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 tú sé que puedes. No, tú, no, ahí, Pink. No, ahí me chico. Ahí ven. Yo dije que era grande. Ángel. Si me oye en doble, porque mi mano está en la habitación y también está en la llamada. Gustavo. Vamos, vamos, vamos. Daño, me estoy laggeando. Loco, que duro ese equipo con el estándar. Está durísimo con el estándar. Hay gente que se va a apuntar, eh, loco. Daño, me estoy laggeando. Gracias, Gustavo, se le agradece. Muchas gracias. ¡Ay! Que roba kill. Los roba kill ya llegaron. ¡Hurto! Casi te maté. Me quitaron la presa. Dios mío. ¿Eh? Doble kill. Este poble chile. ¡Ay! Entradito. ¡Ay! Que no te van a dejar solo. ¡Uh! ¡Diandres! Está licor. Pero... ¡Dios! ¡Dios! Vamos, vamos, vamos. Conciéntate, vamos. Yo sé que tú puedes. ¡Espera! ¡Diandres! Ángel, pero métete con otro. Tú no me tienes a mí. Vamos, vamos. Vamos, respira hondo. Yo sé que tú puedes. Vamos a esto. Vamos. Este tipo me empujó. ¿Quién anda hablando por Skype? Yo no. ¡Buena! ¡Icon! ¡Esta ya! Vamos, señores. Señores, ¿qué se siente jugar estándar? ¡Nícido! ¡Muy bien! Gustavo, dime que te maté. Te meto a Icon. Ese sí estuvo buena y se vio bien. Vamos, vamos, vamos. ¡Uuuuy! Casi te mato. Mi arma no es de campeones. ¡Como vale! Vi... Vi... Ey, pero... ¿Qué traje hay que ver que tienes en medio? ¿Qué tiene traje? Tiene un... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Curtado, caray! ¡Dios, dios, dios! Vamos, vamos. Concéntrate. ¿Cuánto tú llevas? ¡Ajá! Me han matado cuatro. Me han matado nueve veces. No se vale. Ay, ve. Yo lo quería. Todo. ¡Bing! Y me quitan la presa, entonces. ¡Dios, dios! Si se valiera contribuciones sería un lujo, pero como las contribuciones no valen... ¡Sí! ¡Hola, Ángel! ¿Cómo estás? ¡Qué pe... Ay, al con... ¡Cómo suena! ¡Ay, al con... como suena! ¡Ya, ay, al con... como suena! ¡Ya, ay, al con... como suena! ¡Ya, ay, al con... como suena! En el WhatsApp. Bueno, hay que concentrarse. Hay que hacerlo bien. Vamos por aquí. Aunque... Aquí me engaño. Yo soy un loop. Gracias, Fink. Se le agradece. Pues tú ya. Yo te voy a disparar. Cuando yo agarré mi racha... Ángel. Esta mañana yo estaba jugando CSGO y me pegó una racha. Me até como 5 en una sola racha. Soy hombre de salud. Y en el Modern Combat 5 también me pegó una racha. Acabó... Comprá mucho mejor salud. Sí, yo siempre compro pizza en el salud. Ah, yo pensaba que... la tortilla, perdón. La tortilla. LA TOITILLAAAAAAA. ¡FIN! Ay, que sabía. Vamos, tenemos que... Contra, vamos. Esto no puede seguir así. No he matado a más de 4. Oye... Pero la estándar de Higgs la manda más duro que la de Ingeniero, papá. ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Vamos! ¡Un verduo! ¡Respeta, respeta! ¡Ah! ¡Qué, Kaka dando! ¡Contra! Eso es Uh, Sly Kill Dianyo Huitado, asi no se vale Ya me voy a poner una racha de dos Huitado, que fue eso? Yo me iba a bajar y me iba a deslincar Ay, halcón me da durísimo Ay, Dios mío Ay, que me dio durísimo, papá ¡Hurtado, ya lo que lo que pasa! Yo quiero ganar Yo quiero ganar y no me dejan Hola, papá Vamos Déjame ganar Eso 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 Uy, 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 uy Venga Yo quiero matar a Argentina y no me dejan Señora, déjense matar para que así yo gane No me dejan y se veía bacana Uuuu 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Con dos modlas Bien, acono y me da vuelta Lo odio, lo odio, lo odio Ángel, te odio Doble kill, papá, doble kill Ángel, te odio Uuuu Tranquilo, que tú me amas Te matasos Sí, te amo y te quiero para y muerto en una cara Te amo Te hablas más feo, te hablas más feo Oye, pero tiene un retraso Ay Fue, demonio Atrapa 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 bomba, demonio Oye, siempre en el con Siempre mato al con con la bomba de Sanlojanosa Maybe, tenía que ser maybe Bueno, atrapa Atrapa, demonio Atrapa En serio, se me quitó Ay, el caray Dios mío, Dios mío Esa es la que ha jugado versus play Me ha dado lag Quítatela Me ha apagado más Me ha apagado más Señores, la cosa está De verdad Ah, tío, me están dando hureta gente Uy Vin, se la cobró después de muerto No sé si tuvo buena Molifo, déjate Están teniendo Esa es pasura Dame nada Me ha lembro miedo Tú, papá, bebé Tienes hache Aún yo estando Ya, ni ayer Dime Que casi te mato Oye, papá Entre dos Me dirá maté al Min Ya, para mí, tienes hache Y te guste ¿Dime, behind me? Behind me Oh, Angel Toma, vamos a mover este junto Jajaja, cógelo ahí Te pongo una mina y no explota la vaina esa Es que si tiene que pisarla Ey, falta mucho Toma, baby Tiene que pisar y la piso yo La piso yo Repetición directo Ey, falta mucho Toma Shadun hablando de pisar y me pisa la bomba Jajaja Que nooks Estoy entrando a la salvación De mi equipo Ay, Ben No, en serio, Shadun, concéntrate, vamos Uno, dos, uno, dos, concéntrate Loco, se me trago el mago, papá Me alegra Ay, Ben Así Así no Acá es que Así no Así no Así no Así no Así a Angel se le agradece Agárrelo Se le agradece Se le agradece Ay, está llegando la leche Qué leche Plata De Añatina esa granada mal Pero al menos ya se la cobraron Porque esto no hay que dejarlo así Hay que moverse Señora, está partiendo el agua subir el lunes Para que la vean Aunque les recuerdo El invate es disponible mañana Ay, bro El invate es disponible para mañana Ay, bro El invate es disponible para mañana Burtado Ah, pero Fange que yo maté Fue tú, maybe El equipo rojo está perdiendo El equipo rojo está perdiendo Tal vez no falta el sobra ¿En serio? No maté Ni uno ¿Dónde vas tú? ¡Bueno! Haciéndome la pa-pa-pa-pa-pa-pa Ganó el equipo azul O sea, el Warface Team ganó Mientras que Blackblood Vive con el traje Vive con el traje No se vale Perdió Bueno, señores Esto es todo por esta partida Espero que les haya gustado ¿Alguna palabra, señores? Sí Háganse la paja Para acostarse No haría Bueno, si les gustó Lo comparten Se suscriben No sé Nos vemos Hasta el próximo video Lo agregan a favorito No sé Ya Me voy Adiós Justa Justa me entreses Eh Ya no llores